Desde andar en bicicleta hasta tocar guitarra o iniciarse en el mundo de las artes escénicas, estas son solo algunas de las opciones en las que usted puede participar en el TCU Calle de la Amargura. No solo se trata de aprender a andar en bicicleta o a hacer origami, va más allá. Consiste en disfrutar de la cultura y de la convivencia social en los espacios públicos, elementos que le hacen mucho bien a la sociedad, y más cuando se trata de recuperar un espacio específico de San Pedro de Montes de Oca, como lo es la Calle de la Amargura. El TCU de la Calle de la Amargura se creó en el marco del Informe Nacional de Desarrollo Humano, Venciendo el Temor, que fue un informe que se hizo para el país en el 2004, donde se abordaba el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, desde PRODUS hicimos la investigación en la Calle de la Amargura y se llegó a la conclusión de que lo que se necesitaba era diversificar las opciones de entretenimiento, de los jóvenes, generar una plataforma de actividades humanas, artísticas, recreativas, para disminuir los niveles de inseguridad y de percepción de inseguridad que la gente tiene en ese espacio. Es precisamente esto lo que se logró construir por medio del TCU Calle de la Amargura, con más de 15.000 horas de trabajo aportadas a la comunidad por cientos de estudiantes de 24 carreras diferentes. Hoy existe toda una plataforma de actividades artísticas, deportivas, culturales, ya sea en la modalidad de talleres o bien en actividades lúdicas y recreativas, pero sobre todo hoy existe una calle de la amargura y alrededores percibidos de una forma muy distinta. Si usted es de las personas que todavía no aprende a andar en bicicleta, bueno, en la UCR nunca es tarde para aprender. El TCU disfrutando de la Calle de la Amargura le ofrece talleres como este. La Plaza Roosevelt es el lugar donde las bicicletas de la U, los conos y los cascos comienzan a moverse. Ya muchos han logrado aprender a pedalear. Puede que usted piense que le es imposible, pero el TCU Calle de la Amargura no solo tiene excelentes talleres, sino también excelentes facilitadores como José Francisco Barquero, un estudiante apasionado por lo que hace. Para mí este TCU es un TCU muy especial, que nos brinda la oportunidad de compartir con las personas y enseñarles o darles un poco de lo que nosotros hemos aprendido en las carreras y que ellos tengan la oportunidad de aprender cosas nuevas. Mariela Fonseca, una de las estudiantes del taller de bicicleta, dice estar sorprendida por la labor que desarrollan los estudiantes del TCU, particularmente por el entusiasmo que le inyectan, tanto que en unas horas logró aprender a andar en bici. Es súper chida porque en realidad es un curso gratis que tienen en vacaciones y que ellos están invirtiendo en sus vacaciones para enseñarle a todas las personas que nunca han podido andar en bici. Hacen que uno se motive un montón y que pueda aprender nuevas cosas. Entonces es chidísimo. Otros talleres que forman parte del proyecto son los de iniciación teatral y el de baile popular, así como talleres de origami, canto, juegos recreativos, guitarra, lectura musical, entre muchos otros espacios que son construidos y desarrollados por estudiantes. Hay algunos talleres en este periodo de verano que están repletos. Esto es señal del éxito del proyecto. No solo la comunidad se ve beneficiada, sino también los mismos estudiantes que desarrollan la excelente labor de ser profesores en los diversos cursos y talleres. Tal es el caso de Ariel Sanabria, un estudiante de ingeniería eléctrica que es profesor de un taller de baile popular, y María Noelia Salazar, quien es estudiante de arquitectura y es profesora de origami. Ellos nos cuentan sus aprendizajes y experiencias, pero sobre todo nos recuerdan la importancia del TCU. Es una experiencia enriquecedora, es aprender cosas que no te van a enseñar en la carrera, es poder devolverle a la gente que te ayuda porque él y la universidad se pagan con impuestos. Entonces estás haciendo cosas por otras personas, estás enseñándoles y estás aprendiendo de ellas en un ambiente en el que normalmente no lo vas a hacer. Porque si trabajaras solo en las cosas de tu carrera, sería muy focalizado, muy especializado. Yo creo que siempre, 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 una persona que esté en contacto con la cultura va a ser un mejor profesional. No hay de otra, hay un mejor ser humano porque deja enseñanzas muy profundas que cambian la manera de pensar, la manera de ver el mundo, las perspectivas y cual sea el campo profesional en el que uno se desarrolle siempre, siempre al final eso lo va a favorecer, lo va a aplicar para bien. Y creo que la U, que de esos espacios, que existan prácticas artísticas, que existan espacios como este TCU, donde uno también pueda compartir de su conocimiento, es maravilloso. Después de 10 años de la puesta en marcha de este proyecto, se puede observar realmente el éxito de hacer proyectos que mejoren la ciudad, abordando las ingenierías, arte, ciencias sociales, educación, salud, entre otras disciplinas, siempre y cuando exista una relación directa con la comunidad. Este es un proyecto adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil mediante el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible.